No entiendo por qué las niñas comen menos para estar más delgadas. Su madre es la mosqueda, su niña apesta en los huesos, se ha dado cuenta que va y reza servicio para vomitar. La guía ya no puede más y cae sin defensas al suelo, la niña que no abre la puerta, la niña que no se despierta. Si no merece la pena, morir por ser como ella. Si no merece la pena, morir por ser como ella. María baila ambulancia, su madre me está llorando, el médico le dice que eso necesita un milagro. María despierta y entiende que la vida ya no es un sueño, que cuando dejarse comer, ahí se termina el juego. Si no merece la pena, morir por ser como ella. Si no merece la pena, morir por ser como ella. Y a comer.